Bienvenidos a esta nueva edición de Fripozo Cabe decir que voy a intentar complementar el reto del Dross Ahí han sacado un nuevo juego Y bueno, voy a grabar vídeos cortos porque el juego este, concretamente, me calienta demasiado las pelotas y el ordenador Así que, bueno, como ven, se han ahorrado mucho en el argumento Y, bueno, vídeos yo creo que los iré subiendo por mundo Mundo Monstruo he probado poco del juego, pero por lo que se ve El juego tiene más bugs y más fallos de lo que debería Pero más, mucho más Hasta que he descubierto cómo se podía restaurar la ventana para que no fuese pantalla completa He tardado mucho rato Ayer llegué medio trompa del bar No pude jugar También tenía que dormir La hamburguesa te da vida Y hay otros elementos, ¿no? El disparo, ¿no? Son los poderes Los comentarios son muy entretenidos Porque son básicamente frases de Dross una detrás de otra ¡Uy! ¡Coño! A ver El juego está fatalmente hecho O sea, el juego es un buen juego Es elaboración Pero está fatalmente hecho No hay definición en ninguna de los objetos a la hora de chocarte con ellos Pues Se producen múltiples errores Y por otro lado, pues La dificultad es un tanto aleatoria Permite que uno no pueda decir Venga, me lo paso Como quizá me pase ya el de Dross Game 2 Así que creo que lo que voy a hacer va a ser Eso Grabar Grabar los vídeos Y subirlos en vídeos a 5 minutos No es más o menos lo que dura cada mundo A ver Esta parte Me cago en Dios Es que Bueno, yo no sé si es un bug O qué cojones Pero Como ven Sumamente Gracias Si coges muchas monedas creo que te dan vida La verdad es que ni lo he mirado Y cada poder te da 15 disparos O sea que Por disparos no será No sé el que algún monstruo requiera de 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 Bueno Me están dando aquí una Lo que pasa es que estoy jugando ¿No? Que Una vez ya consigues pasarte la fase Pues Ya Encuentras la La cosa La cosa que hay que hacer para pasar Más o menos Más o menos ya digo porque Te puede caer una ráfaga de De disparos de los zombies estos que Que te pueden dejar la La cara como El cerdudo de tu mujer A ver si cojo Hostia Mira ya No sé si se ha visto bien Pero bueno Te caes ahí Entre dos ladrillos Y bueno Hacen la manicura Rapidito Vaya la puta mierda O sea Yo por respeto al trabajo Del que hizo el juego Obviamente si El trabajo Pero Eh Lo debía de haber tardado Saca un poco más Para que estuviese el juego Bien Bien Coño por donde me ha entrado El volondrio ese Le ha faltado al juego Pues Definir estos errores Que algunos no sé si son Premeditados Coño A ver Bueno Esto rebasa otra vida perdida De mala manera No sé Encontremos Vidilla A ver A ver Ahí va Un poquito Esto era Hay que tener cuidado De ahí Porque abajo está el Fossardy Yo lo que hago es Venir aquí arriba Lo loco un poco Porque es que aquí Aquí Concretamente Otra vez Me iba a pasar eso Los seis No sé para qué son Dada mi experiencia Para nada Luego miraré Ahora voy a comer Cuando termine de hacer este vídeo Comeré Miraré Bueno y aquí está el final Uy Al final de esta frase Y ahora viene el monstruo El tabaco Jones Tabaco Cojones Que bueno Yo creo que Es relativamente Fácil Bueno ya se me han gastado Los poderes Ahora uno tiene que ver Bueno ahora que me estoy comiendo Ah Si no se puede salir de ahí Bueno Reiniciamos El monstruo Coño Que los fallitos No veas tú Eh Ya se ha muerto Para cojones Romero Ahí está Lo mismo Voy a pausar el juego Ahora Como lo voy a grabar En partes Y dudo mucho Que me lo pueda pasar Porque yo por ejemplo Esta parte ya ni he aprobado O sea entonces Me he pasado el monstruo antes Mi coño Bueno no había un pausa aquí Bueno mira Como ven Me están matando Un montón de veces Achua Llega un Ah el Star coño Estaba andando a la P Eh Que desperdicio de dos vidas No voy a poder Como tengo que probar Todas las fases Antes de De tal Y creo que no se te guarda Y no puedes empezar Desde el principio de la fase Pues bueno A lo mismo ven que no tengo La misma vida y tal Porque habré tenido que empezar El juego Una y otra vez Y otra vez Y otra vez Que coño Y por lo tanto Yo que menos gente Se lo intentara pasar Yo Intentaré Si no es muy largo Pasármelo hoy Si no ya Para mañana Porque De la otra vez Que me esforcé todo el día Y al final Pues llegué tarde Dada las características De mi ordenador Pues bueno Y con eso Hacemos la introducción También ven que tengo La voz tomada Porque ya dije Que ayer vine trompa Y estoy resacoso Y esas cosas Bueno resacoso No se Estoy Estoy recién levantado Yo que se Que luego ya sigo Con más humor Lo siento Siento no estar tan humorístico Pero que no coño Yo sé Estoy Estoy mierda Gracias por ver Y hasta el siguiente vídeo Que se da dentro de no mucho Dirán ¿Por qué no os juntéis O solos Para hacer vídeos más largos? Pues porque no me salen los huevos Básicamente No me salen los huevos Porque Porque requiere de más trabajo Y mi ordenador ya digo Que no da para más Así que Y dicho lo dicho Me voy a comer Un poquitco Bien Bueno Bien 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 Gracias.